¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que bien te ves? ¡Eh, vinte! ¡No te quedes! ¡Yo te voy a esperar de maldad! ¡Camine! ¡Síguenos! Me está dando como papel a mi acaco Pa' comerme un taco con tu mamá ella en el naco Sale a hacer paquete, yo en tenis, ella en taco Y al mamá está leyente con los hielos de espantaco Pero hay un problema, tengo los guachillos chuecos Tengo dos muchachos y ya estoy quitando lo atraco Estoy haciendo rap pa' mañana semejente Tengo la cotorra pa' fundito tipo de mente Rapeo mierda, contamino el medio ambiente Pero no estoy en eso, estoy un poco más de sed Soy mejor que mucho y eso no me doy el bombo Yo en cama en la calle y aposta que te hago un combo Freno como Rambo, a tu jevita te la mango Y raperos Mortal Kombat, yo le hago un Mortal Kombat Original lo que me pongo, disfruto lo que compongo Aficiando cuero con los truquitos que tengo El día que muera quiero que me entierren hondo Entre la pierna de amaraje envuelto en un medio fondo ¡Ja, ja, ja! En cuero, en pelota, así sin ropa Tengo fan en la calle Tengo el free Se están dando mis planes Tengo el free Estoy cobrando los canes Tengo el free Oh shit Tengo el free Tengo el free Tengo fan en la calle Tengo el free Se están dando mis planes Tengo el free Estoy cobrando los canes Tengo el free Oh shit Tengo el free Esto es pa' que se entretengan, espero que se me contenga Porque vine pa' que dame dudo que alguien me detenga Estoy atrás de un cuero con cuarto que me mantenga Pero en lo que llega a eso sigo majando realenga A los ocho es más rajil que rapea de pinga Por el flow y el piquete le estoy dando a la más linda Preguntarle a Linda o a Ramón el de Mandinga Que si forzas este guinda se imprendió un bate maringa El cul no me toca, le meterme como un pene Con cotorra que entretiene pa' fundir a los tulpenes Tranquilo nene, que fuerza no te conviene Si en tu coro tienen tabla en mi coro son come hene Trágame una hooka que me altere la DNA Mientras que yo escupo un verso pa' que por tu vena drene Tú quieres forzar pero por favor estrene Que estamos violando rap en eso es si me usas pantene Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los canes Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los canes Tengo green Oh shit Tengo que ser Fuck you ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Chema Césico Torra BK produciendo Daori y diquesen el beat ¿Qué es lo que? Nos fuimos ahí Frecuencia a la brega ¿Qué es lo que? Dao pa' la calle Aquí boludo Chemaquista Chemaquista activo ¿Qué es lo que? Lo que es loco en la red Tito Ponshla ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Fuck you Unido ¿Qué fue? Chep Chep Richard Coronado Está frío Fuck you Oh shit Tito Ponshla Chema Césico Torra La nota me está dando Como papel a mi acaco Pa' comerme un taco Con tu maquay en el naco Sale a hacer paquete Yo en tenis Y en taco Y almao hasta los dientes Con los hierros de pal taco Pero hay un problema Tengo los bolsillos chuecos Tengo dos muchachos Y ya estoy quito de los atracos Estoy haciendo rap A mañana semejente Tengo la cotorra Pa' fundito tipo en mente Si rapeo mierda Contamino el medio ambiente Pero no estoy en eso Estoy un poco más decente Soy mejor que mucho Y eso no me doy el bombo Róncame en la calle Y aporta que te hago un combo Freno como Rambo A tus jevitas te la mango Y raperos Mortal Kombat Yo les hago un Mortal Kombat Original lo que me pongo Disfruto lo que compongo Asfixiando cuero Con los truquitos que tengo El día que muera Quiero que me entierren hondo Entre la pierna de amara Envuelto en un medio fondo Oh shit En cuero en pelota Así sin ropa Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los canes Estoy cobrando los canes Oh shit Estoy cobrando el mistake Estoy atrás de un cuero con cuarto que me mantenga Pero en lo que llega a eso sigo majando realenga Soy Chema Rahil que rapea de pinga Por el flow y el piquete le estoy dando a la más linda Pregúntale a Limba o a Ramón el de Mandinga Que si forzas se te guinda si prendí un bate marindo No me toca de meterme como un pene Como cotorra que entretiene pa' fundir a los tulpenes Tranquilo nene que forza no te conviene Si en tu coro tienen cable mis coros son homegenes Tráigame una juzga que me altere la de jene Mientras que yo escupo un verso pa' que por tu vena drene No quieres forza pero por favor estrene Que estamos violando rap en el juez sin usar pantene Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los ganes Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los ganes Estoy cobrando los ganes Mira a ver si está bien Richard Coronado no está frío ¡Fuck you! Para la progresión también le vamos a sacar un 4% Vamos a legalizar la marihuana Carinza los roboleos de la puta Aquí hay más porque... Estamos en desorden Vamos a que esto no stop Vamos a queema No la lebron no se baña ¡Qué bueno! Lo que toma es que esta video Nos lleva al mismo bene Hay un nuevo lema La lebron no se baña En uno, dos, tres La lebron no se va mire mire en este que no hable con nadie papá vamos para el medio tranquilo ¡Ay, qué lo sé! ¡Tírame Luis, tírame Luis! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estamos en San Cristobal! ¡No tengo la toga! ¡¿Cómo?! ¡Estoy yendo a toda esa maldita demagogia! ¡No digo no! ¡Que yo soy la dueña del PRI! ¡Ah! ¡Tú sabes! ¡Sí que todas son buenas vías! ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Fuck! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! ¡ Prime de East America can't be in there! ¡Fuck! 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 Gracias.